La luna Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco Desde el fondo en mi alma, eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando Con solo una mirada, yo me quedo grabado Eres como una rosa y un clave, tu aroma es natural Me va sola a espirar, la luna me invita a recordar Tus besos que me incitan, las ganas de amarte Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco Desde el fondo en mi alma, eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando Con solo una mirada, yo me quedo grabado Con solo una mirada, yo me quedo grabado